Hoy en Rastos de Mentiras Ya, ya empleo para ti Oye, ya estoy interesado ¿Estás interesado? De hecho, tú Félix vas a vender hot dogs ¿Hot dogs? Yo quiero hablar sobre tu separación de Bruno ¿De mi separación? ¿Qué es lo que sabes sobre mi separación con Bruno? Pilar, eres una mujer magnífica Linda, brillante Quiero entrar a tu vida, Pilar Hoy a las 9 y 20 por ATV ¡Gracias!